Florentino José Fernández Román García Alonso Ahora tienes un millón de followers Pero te lo mereces, porque eres un tío carácter Buena persona, al que admiro, respetado y disfrutado Al que quiero mucho Porque sigamos a un millón de followers en Twitter Dijo, 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 dijo Floooooo Te ha llegado a un millón Felicidades, gordito Pero no hace falta que te des un millón Muchas felicidades a mi gente, te lo mereces Muchísimas felicidades 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 ¿Qué cualifica a alguien como él? Evidentemente, un héroe tiene que ser alguien a quien respetamos Una persona a la que admiramos Una persona que sea generosa Que esté dispuesta a madurar y a aprender Puede ser la persona que más quieres en el mundo O el tío que le saca más provecho a la vida Y es verdad, soy un tío feliz de cojones ¿Para qué nos vamos a engañar? Pues mira, te voy a decir una cosa Flor ¿Qué es el pedo que ha hecho? ¿Qué es el pedo que ha hecho? Es un pedillo así como muy... El mío es pedo bulto El mío es más complicadillo Que mi chica y yo Compartimos su educación al 50% Yo opino y ella decide Uh, me está llamando viejo a ti, niño Esas viejas... digo, viejas